Hola chicos, bienvenidos al segundo vídeo de mi canal, en el vais a ver el vídeo entero de mi Instagram, así que ahí lo dejo y ahora uno, tres, uno ahí una vez vamos a volar los dos, vamos a volar los dos ahora volamos, ahora volamos venga, ayúdame todavía no he visto, ahora te estoy viendo en el pasado no, 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 ahora ahora, ahora 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 ¡Ahhh! 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 ¡Borra eso todo! ¡Dale un besito a la partida de la mano! Bueno chicos, esta es la gran noticia que os teníamos que dar. Dentro de cuatro meses seremos uno más. Ah, y eso sí, en el siguiente vídeo sabréis el sexo del bebé, si es niño o niña. ¡Hasta luego!